Otra que no podíamos dejar escapar sin preguntarle que ha hecho de su vida es a la diva de la radio y del rock en Honduras, la gran señora Mirna María Barahona. Para los que no la conocen, ella es una de las mujeres pioneras en la radio, aparte una gran conocedora de la historia y de las bandas de rock de Honduras y el mundo. ¿En qué está trabajando Mirna en estos momentos? Siguiendo con mi vida de mujer enamorada de mi país y además de eso de una mujer que esté empezando una nueva vida en este 2017 porque me he liberado de muchos lastres innecesarios y estoy caminando ahora ligera de carga. ¿Cómo va creciendo el rock en Honduras? El rock en Honduras está mejor que nunca, Sander, cada vez hay más producciones, cada vez hay más festivales y conciertos, no solamente en Tebus y Alpi, San Pedro Sula, ahora se hacen festivales. He hecho a Luteca, en Olancho, en Danlí y ahorita va a haber uno en Puerto Cortés, increíblemente bueno y me siento contenta de ver que el artista del rock y el metal están creciendo cada vez. Hablanos un poco de tu atuendo. Ok, Diego, fui una gran amiga de Renan Andino y él murió el 3 de enero del 2017 y su programa no ha salido del aire, sus amigos lo han seguido haciendo. Entonces creo yo que es importante, como a mí Miguel me comunicó que iba a ser un homenaje póstumo para los artistas hondureños muertos en el 2016 o para los periodistas muertos recientemente. Entonces yo dije, ok, Miguel está haciendo una edición catrachísima, entonces consideré que era propicio utilizar mi imagen para traer una representación muy personal de la cosa del rock. Esta camiseta quedando es una calcomanía que la familia de Renan Andino mandó a hacer después de que fue enterrado para sus mejores amigos. Y yo consideré que valía la pena usarla como camiseta para representarlo a él en nombre de toda la comunidad rock que todavía no puede superar ni lo va a hacer en mucho tiempo su demasiado prematura partida. Pero realmente me siento muy orgullosa de poder representar a las voces del rock y a la emisora rock que fue la que le permitió a Renan cumplir un sueño que ha sido tener este proyecto para apoyar todo lo que es nacional en materia de rock.